Guantanamera Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Entró de tarde en el río La sacó muerta al doctor Entró de tarde en el río La sacó muerta al doctor Dicen que murió de frío Yo se que murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Gracias por ver el video.